Este día la cadena líder de las familias hondureñas abre las puertas de su doceava sucursal en San Pedro Sula. Estamos celebrando el inicio de la Navidad y nos estamos dando de regalo a la familia de supermercados de la Colonia, esta tienda número 62, como usted dice, es la tienda número 62 a nivel nacional y la tienda número 12 aquí en San Pedro Sula. Compartamos la ubicación para que la población hondureña se dé cuenta de dónde estamos ubicados y pues pueda hacerse presente. Claro, estamos aquí en la Plaza Palenque, en el Boulevard del Norte, una preciosa plaza que tiene 25 establecimientos diferentes, tiene más de 500 estacionamientos, así que es súper cómodo para venir y también nuestra tienda es una tienda preciosa, más de 1200 metros cuadrados y tiene un amplio surtido y nuestro personal que está totalmente capacitado para tratar de brindar el mejor servicio posible. Recalcamos que para este día, primero de diciembre, ya está habilitada una nueva promoción por parte de supermercados de la Colonia. Pues hoy ya se lanzó una nueva promoción que es realmente preciosa, unas toallas y unas sábanas, que vengan a verlas, vale la pena realmente pues eso. Pero este fin de semana tenemos ofertas de inauguración de 50%, de 3x2, que son extraordinarias, adicional a todas las ofertas que normalmente tiene la cadena de supermercados de la Colonia. Realmente la invitación a la población para que venga a conocer esta nueva sucursal. Totalmente, a partir de hoy y todos los días de aquí en adelante, de 7 de la mañana a 9 de la noche, vamos a estar abiertos y brindando el mejor servicio y las mejores ofertas. Así que los invitamos a venir a conocer esta tienda que va a valer la pena su visita. Contento en este primero de diciembre que estamos inaugurando nuestra tienda número 2 en San Pedro Sula, una tienda que genera expectativas en toda la zona norte del país. Algo muy importante y que es necesario destacar es la apertura y la generación de empleo en esta zona del país. Sí, bien importante para nuestra juventud. Realmente estamos generando 50 empleos directos, 150 empleos indirectos. Y además de eso, todos los empleos que se generaron en la construcción de esta hermosa plaza. Los esperamos aquí en Mega Plaza, en el supermercado de la Colonia, a partir de este primero de diciembre, con las mejores ofertas, con los mejores productos y además de eso con las mejores promociones. Y un servicio al cliente personalizado, de tal manera que se puedan sentir en su casa. Una ubicación bastante estratégica. Sí, definitivamente. Estamos en una situación en el Boulevard del Norte, donde todos pueden venir fácilmente, con parqueo excelente y además de eso con una atención, una seguridad de primera. Es por eso que Supermercados La Colonia reafirma su compromiso con el crecimiento sostenible del país. En cámaras de Celso Trochas y en edición de Santos Guzmán, para Noticias informó Cris y Estrada.